Nunca creí, creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba. Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor. Seas para mí, la mujer que soñé, por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. Gracias.